¿Dónde serés? En una vida sin risas Cuidándome de las risas ¿Dónde podrás? ¿Con quién estés? ¿Dónde le debo este otro barrio? ¿Te ames a diario? ¿Me recordarás? ¿Dónde serés? ¿Dónde le preguntan por el pasado? ¿Dónde serás? ¿Con quién estés? ¿Dónde le debo este otro barrio? ¿Dónde estarás? 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 No sabes corazón Te arriesgaste bien Pasito yo El que te quiere con el alma Eres Lo que yo soñé Te gusté Yo no sé por qué Si eres tú toda mi vida Si eras toda mi ilusión Me mereces Vuelve, vuelve Ya no me hagas sufrir Vuelve, vuelve Eres segundo a mí Vuelve, vuelve Ya no me hagas llorar Vuelve, vuelve No quiero subir más Te lo pido por favor Vuelve Vuelve, vuelve ¡Vuelve! Y a matar Mujer ¡No es la cosa, mi amor! Y es lo que yo soñé Me gusté, yo no sé por qué Si eras tú toda mi vida Tú eras toda mi ilusión Por eso te pido Vuelve, vuelve, ya no me hagas llorar Vuelve, vuelve, no quiero sufrir más Vuelve, vuelve, ya no puedes sufrir Vuelve, vuelve, regresa junto a mí Y te lo pido, por favor, mi amor Vuelve, vuelve, con amor ¡Qué rico! Este es el sabor ¿De qué? ¡De qué amor! Ahí está, compadre, sale puesto a los amigos también Aplausos para los novios ¡Vamos! ¡Aplausos! Has hecho tanto tiempo muy feliz, el más feliz del mundo Eres para mí el sueño que siempre soñé Un ángel desvalido y tierno que cayó del cielo La rosa que adornó mi alma y te vio mi perdida ¿Quién iba a saber que serías tú? ¿Quién me devolviera la aleja a la vida? ¿Quién me compartiera un poquito sufrir? ¿Quién me la escapara de mis adicciones? ¿Quién me quitaría el peso a mi luz? La que con ternura calmará mis miedos La que me sacara de esta esclavitud La que le pusiera remedio a mis manes Con esa ternura que vinciste tú ¿Quién me iba a saber que serías tú? Un ángel desvalido y tierno que cayó del cielo La rosa que adornó mi alma y te vio mi perdida ¿Quién me iba a saber que serías tú? ¿Quién me devolviera la aleja a la vida? ¿Quién me compartiera un poquito sufrir? ¿Quién me la escapara de mis adicciones? ¿Quién me quitaría el peso a mi luz? La que con ternura calmará mis miedos La que me sacara de esta esclavitud La que le pusiera remedio a mis manes Con esa ternura que vinciste tú ¿Quién me va a saber que serías tú? La que con ternura calmará mi alma y te vio mi perdida La que con ternura calmará mis miedos La que me sacara de esta esclavitud La que le pusiera remedio a mis males La que con ternura calmará mi alma y te vio mi perdida Bueno, pues, para ahí continuamos, continuamos A ver nuevamente los aplausos El señor Antonio Y la señora Luisa Ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso A los papás De la novia Al señor Aurelio Y esposa Aurelio Aurelio Ahora pedimos la presencia de los padrinos de violación El señor Lucas, mi esposa El señor Lucas, mi esposa Para pedimos A los padrinos de bautizo María Pascuala El señor Lucas, mi esposa Vamos a pedir la presencia de los abrilales del tuyo Empezando con Marcela y su esposa Venimos a la presencia del señor Sin vino Sin vino mi esposa Venimos a la presencia del Señor Silviendo mi esposa Y vamos a sentar la presencia de Jaime Mi acompañante Pedimos la presencia de la señora Mónica y esposo 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 También solicitamos la presencia de la señora Irma y esposo La presencia de Alfredo y acompañante Mónica y esposo 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 Mónica y esposo